Porfirio Juárez de la colonia Las Manzanas en el ejido de San Marcos agradeció a nombre de todos los habitantes de esa colonia a la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego del Distrito 049 quienes entubaron el área por donde pasa el agua de la Media Luna Le queremos dar las gracias y un agradecimiento a la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego del Distrito 049 Media Luna de Río Verde San Luis Proci por medio de ellos nos hicieron entubar toda esta área para que ya no tengan el riesgo y el peligro todas las familias que viven aquí Anteriormente por la colonia atravesaba un canal de riego el cual tenía más de dos años con unas medidas de un metro de ancho por un metro de profundidad lo cual representaba un riesgo para los pobladores de que si era un riesgo muy peligroso porque si miras hacia allá estaba un tajo a media calle de un metro de ancho por un metro de hondo y había tierra para los lados y entonces no había paz pero el peligro que existía para los niños hasta para una gente grande como dos años aseguró que además ya se cambió el rumbo del agua para llevar a los lugares donde realmente es necesaria y ahora será de mucho beneficio para ellos ya que en ocasiones el agua corría por las calles ya ahorita ya el agua ya la cambiaron ya para allá porque ya hicieron el mantenimiento verdad entonces ya ahorita ya todas las personas que se alimentan del canal de la media luna para regar, para sembrar maíz, jitomate, chile, frijol las familias que se van a nadar en los canalitos verdad entonces ya ahorita ya cambiaron el agua para allá es cada año nada más que el agua se venía aquí al principio que no había tajo la agua pasaba por el camino Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV Daniel Cárdenas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!